¡Hola, hola, personitas hermosas! Yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, como ven en el título, les traigo una segunda parte de probando shitmas coreanas por 7 días. Pero esta vez es una colaboración con YesStyle, que si no saben qué es, es una plataforma gigante donde pueden conseguir de todo de belleza coreana, bueno, de belleza asiática en general. Entonces, cuando ellos se pusieron en contacto conmigo para hacer esta colaboración, yo, obviamente, yo dije que sí, sí. Sí a todo. Entonces, ellos quisieron enviarme paquetitos de shitmas para probarlas por 7 días de diferentes marcas. Y en este video, por cada día, voy a estar probando una shitmas diferente y cada día les cuento cuál es mi experiencia con ella, cómo la sentí y todas esas cosas. Quédense hasta el final porque en este video van a tener un giveaway chiquitito y lo voy a hacer internacional. O sea, ¿what? Amigos, me voy a aventurar a hacerles un giveaway internacional. Este va a ser el primero internacional. Espero que sea el primero de muchos. La verdad, yo no soy muy fan de los giveaways, pero es una forma de regresarles a ustedes todo ese amor y ese apoyo. Y pues, qué más que con skincare, que saben que yo soy fanática. Y espero que alguno de ustedes o alguno de ustedes disfrute de todas estas shitmas junto conmigo y me cuenten y todas esas cosas. Entonces, sin más, para que este video no me vaya a quedar eterno, comencemos con el video. Día número uno de este reto. Ya estoy preparada, ya me puse militónico, hoy tocaba exfoliación, entonces, buenísimo. Las shitmas que voy a iniciar este reto va a ser esta de aquí. Esta es de Yumiso. Esta la he visto en muchísimas reseñas y la recomiendan full. Dicen que es full hidratante, todas esas cosas. Entonces, vamos a ver qué tal. ¡Oh, amigos, esto huele delicioso! Ya saben, mi manía con los aromas. ¡Uh! Amigos, tiene... ¡Uy, uy, uy! Esto trae demasiado. Me encanta. Aprovechen y se ponen en los brazos, en las manos. Esto es mi esencia hidratante, así que... ¡Báñense en esto! Bueno, entonces, voy a dejarme esto por 20 minutos y nos vemos en un rato. ¡Listo! Ya han pasado 20 minutos exactamente, bueno, un poquitito más, como 2, 3 minuticos más, porque literal se me olvidó. Y ya se ha secado, o sea, ya se ha absorbido bastante, entonces vamos a retirar. ¡Oh, amo! Y recuerden, vamos a terminar de esparcir el producto. Bueno, así se ve la piel. Les voy a dar como mis opiniones finales. Primero, la shismet es súper, súper delgadita. O sea, de todas las shismet que he probado, esta es la más delgadita de todas y está súper, súper cool. Trae una cantidad de producto, pero, o sea, es industrial. O sea, incluso aquí todavía se siente un poco del producto, es increíble. Deja la piel súper hidratada, muy bonita, no queda pegajosa. O sea, me encanta. Y no sé si la mascarilla trae algo como aclarante, pero siento que la piel se ve muchísimo más luminosa. O sea, no sé, o es mi parecer. Bueno, no sé. Pero pues, en resumidas cuentas, esta shismet de Jumi hizo súper, súper aprobada. Está increíble. Pues nos vemos mañana. Ya dos de este reto y la shismet de hoy es esta de aquí. Esta es de MediHill, que es la marca que hace la colaboración con Big Dois Chiquitas y Hermosos Precios de BTS. Esta no es de esa colaboración, pero pues es de la marca MediHill. Entonces, vamos a ver qué tal. Huele como a loción de hombre. Yo lo entiendo yo. O sea, a mí me encanta ponerme shismet, pero siempre sufro poniéndomelos. No sé por qué. Me quedan como mal puestas. No sé. Bueno, voy a dejar esto por 20 minutos y nos vemos en un rato. Bueno, ya me la dejé 20 minutos, entonces vamos a retirar. Yo no les dije que esta shismet dice MediHill en todo el velito, pero casi no se alcanza a ver. Listo. Aquí ya dejé que se absorbiera un poquito más el producto. El producto pues como de las shismet. Tengo para decirles, esta también es delgadita como la de Jumizo, aunque no es tan delgada como la que utilizamos ayer. Tiene un poquito menos de esencia, pues no está tan impregnado de producto, pero aún así deja un acabado muy muy bonito en la piel. No se siente para nada pegajoso y la piel queda, o sea, se siente demasiado rico en la piel. Me encanta. O sea, siento que va a ser muy muy difícil escoger como unas favoritas porque presiento que todas me van a gustar. Bueno, no sé, no sé. Ya estoy hablando así. Porque hasta ahora estas dos están súper súper cool. Pero entre estas dos, la de Jumizo me encantó. O sea, es mi favorita de estas dos. Pues nada, nos vemos mañana con las siguientes shismet. Tercer día de este reto. Las shismet que hoy estoy utilizando es esta de aquí. La marca es Bonajour. Espero que la esté pronunciando... No creo que la esté pronunciando bien. Bueno, esta dice que es una ampoule mask que ayuda como a mejorar la elasticidad del rostro. Entonces, buenísimo. Porque como les digo, mi piel está full deshidratada. Entonces, yo todo lo que me hidrate y lo que me la mantenga así como bonita, luminosa, tráenmelo. Entonces, vamos a ver esta qué tal. Pues con los empaques yo estoy in love con todos. Este, pues, el morado está como en degradado. Es hermoso. Me encanta. Bueno, voy a dejar esta por 20 minutos también. Y nos vemos en un rato. Bueno, ya han pasado 20 minutos. Entonces, vamos a retirar. Esto se me va cayendo. No puedo ni abrir casi los ojos. Bueno, aquí ya se absorbió un poquito más el producto de la mascarilla. A ver. Esta shismet, si notaron, es un poquito más gruesa que las dos primeras que hemos probado. Y por ende, o sea, supongo yo que por eso... Por el material que tiene la shismet, siento que casi no deposita producto en el rostro. O sea, miren, ya se absorbió completamente el producto y parece que no me hubiera puesto absolutamente nada. O sea, se siente pegajoso, pero no queda la piel luminosa, como con ese glow bonito que dejan las otras shismets por lo general. No sé, o sea, además de que el olor no me gusta para nada. O sea, es como... No sé, es como el baile, pero o sea, no sé ni qué huele. La verdad no me gustó el olor para nada. Siento que esta shismet ni fu ni fa con ella. Perdón, bueno, yo. Pero esta shismet no me gustó. O sea, se absorbió y parece que no hubiera quedado producto. Productos seguramente sí hidrató, pero yo no la siento como así fresca, luminosa, hidratada. La verdad no lo siento con esta shismet. Entonces, pues... A ver, no quiero decir que porque no haya quedado producto, pues la marca sea mala o algo así. La verdad a mí personalmente no me gustó. Lo que más me gusta de la shismet, pues lo que me parece más divertido, es que te deja la piel súper luminosa, muy, muy bonita. Se siente como el shot de hidratación que te deja. Pero esta, la verdad, o sea, se absorbió y ya. O sea, ¿qué pasó? Pero bueno, nada. Eso fue todo por este tercer día. No siento más. Nos vemos mañana con la cuarta shismet. Cuarto día de este reto y la shismet que voy a estar utilizando hoy es esta de aquí, de la marca I'm Sorry For My Skin. Me llamó bastante la atención y como el packaging. Esta dice que es una mascarilla como en gel. Y también dice que es Brightening, Moisturizing más Skin Stress Relief. O sea, que tiene luminosidad, hidratación y ayuda como a calmar el rostro si está irritado y tal. No estoy muy segura qué dice, ¿no? Porque todo esto está en coreano. Traté de traducirlo con el traductor, pero fue un desastre. Entonces, pues vamos a ver qué tal, qué nos depara esta shismet porque llama bastante, bastante la atención. El nombre de la marca, Demasiado Top. Entonces, vamos a ver. Huele súper rico. A diferencia de la... Está súper... La presentación es completamente diferente. O sea, es una shismet, pues, pero la textura, el material es completamente diferente a las otras. Huele delicioso. Es súper cítrico. Yo amo las shismet, pero soy un fracaso poniéndome estas cosas. ¿Por qué? Miren, es como... Miren, es como... Lo que trae es como... La consistencia es como si fuera un... Una gelatina, o sea, literal. No es tan líquido como las otras... Me echan los labios, what the fuck. Es como las otras shismet, lo que traen es muchísimo más líquido. Bueno, no muchísimo, es un poco más líquido, pero este está un poco gelatinoso. ¡Me encanta! Voy a dejar esto por 20 minutos y ya nos vemos en un rato. Bueno, ya han pasado los 20 minutos. Vamos a retirar... Ay, me encanta el olor de esta shismet, en serio. ¡Uh! Miren, esta sí deja bastante, bastante producto, entonces vamos a terminar de esparcir. Necesito esta shismet, lo que traiga la necesito en un tarro para echármela como una sleeping mask, porque esto está delicioso. O sea, me encanta cómo se siente en la piel. O sea, no creo que en una crema para el diario se pueda usar, pero sí como una sleeping mask en la noche, uno usarla. O sea, si ustedes utilizan esta shismet, digamos, un día que hayan estado muchísimo tiempo bajo el sol, estuvieron de paseo, sienten muy, muy deshidratado, muy reseca la piel, esta shismet va a ser, o sea, su favorita. Está buenísima. Voy a dejar que se absorba un poquito más y ya les sigo contando otro poquito. Listo, ya sé que se absorbió un poquito más y deben decirles que estoy in love. O sea, es una fantasía completa esta shismet. Mi piel está muy deshidratada por estos días y esta shismet, en serio, o sea, siento la piel demasiado increíble, que la hidrato bastante, deja un glow muy, muy bonito. Siento que esta es más para utilizarla de noche que de día, porque, o sea, sí se siente un poquito pesada, o sea, se siente, como la consistencia es como gelatinosa, entonces se siente bastante pesadita en la piel, pero me encanta. Esto para ir a dormir está increíble. Seguro mañana me amanece la piel así radiante. Me encanta. O sea, estoy enamorada de estas shismas. Me encanta. ¡Oh! Quiero más. ¿Quieren probar? Bueno, ya vamos en el cuarto día, pero igual les voy a decir. Si quieren probar estas shismas, en la cajita de información les voy a dejar los links a YesStyle para que vayan, las miren y compren los paqueticos, o sea, están demasiado, demasiado buenas. Y les doy un cupón con el 10% de descuento. Si su compra supera los 49 dólares, o sea, pueden ir agregando más cositas además del paquético de shismas. Y si su cuenta llega a 49 dólares, pueden aplicar el cupón y les descuentan el 10%. O sea, es una canga, es buenísimo. Además que el envío desde YesStyle es gratis cuando superan como una cantidad de productos. O sea, yo estoy, amigos, ¡leven! Me encantó esta shismas. Ya no voy a hablar más porque si no este video me va a quedar eterno. Pero me encantó. La amo. En serio, la amé mal. Me encanta. Ya, número 5 de este reto y la shismas de hoy es esta de aquí. Esta es de Tea Tree o de Té Verde. No, no, de árbol, de té, de árbol, de té. Esta es de la marca The Siem o de... De Siem, creo que así se pronuncia, así no estoy mal. Esta shismas dice que ayuda a calmar la piel si está como irritada y ayuda a eliminar el exceso de grasa causada. Pues que es como normal en pieles mixtas o grasas. Entonces estoy demasiado emocionada por probar esta. Yo no tengo la piel como así muy grasosa por estos días, pero igual vamos a probarla a ver qué tal, qué sensación deja. Si matifica o si queda glowy, si queda luminosa o qué es la cosa. Bueno, voy a dejar esto por 20 minutos como siempre y nos vemos en un rato. Listo, ya han pasado 20 minutos desde que me puse las shismas. Entonces ya les vamos a retirar y les cuento mis opiniones. Bueno, ya dejé que se absorbiera un poquitito más y se alcanzan a notar. Ya se ha ido un poco como el glow que deja cuando uno recién se retira a las shismas. Y pues supongo que esa es su función que ayuda como a cancelar el exceso de grasa y de brillito y tal. Entonces siento que por ese lado está súper chévere. Si pudieron notar, esta también es delgadita como las primeras que hemos probado. No sé por qué, pues siento que me gustan mucho más las que son así delgaditas, no sé por qué. El aroma me recuerda bastante a un producto que se llama Asepsia. No sé si, creo que Asepsia está en todos los países de Latinoamérica. Es el producto que venden para el acné y así. Entonces supongo que así huele el árbol de té, pero está súper cool estas shismas. Para las pieles mixtas o grasas, esto está increíble. O sea, ustedes se la retiran y dejan absorber, o sea, se la distribuyen bien y dejan absorber y miren cómo, bueno, por lo menos así me quedó a mí. Y la verdad es que me gusta, aunque como les digo yo no tengo la piel grasosa en este momento. No sé, la siento como sin vida pues, porque a mí me gusta que quede luminoso, glowy, así súper bonito que se sienta y se vea saludable. Pero esto para una piel vista o grasa le va a venir súper, súper bien. Pues nada, si la quieren probar, háganlo. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links a la página de YesStyle y el cupón del 10% de descuento por si las quieren probar. Esta mascarilla es de The SIEM o The SIEM. No estoy muy segura de cómo se pronuncia, pero igual por aquí les apareció el nombre. Y esa fue mi opinión con estas shismas. Mañana nos vemos para el sexto día. Sexto día de este reto. Ya casi vamos acabando y la shismas de hoy es esta de aquí. Esta es de Nature Republic, esta es de Ceramida. Pues Ceramida, creo que es Ceramida, ¿no? Entonces, ah bueno, esta no les puedo decir qué prometen ni nada, porque todo esto está en coreano y obviamente yo no me entero, yo no sé qué está pasando, nada, ¿no? Entonces, pues dice que es como tipo emulsión, por acá sí está como en inglés. Y, no, ya, lo único que dice el resto todo está en coreano. Entonces, bueno, el packaging me encanta. Vamos a destaparlo a ver qué tal. Esto me quedó súper mal puesta. No sé qué pasó. No, me quedó súper mal puesta. No entiendo nada. Bueno, lo que trae por dentro sí es como si fuera una emulsión, o sea, es como más, muchísimo más espeso que una esencia. O sea, es como si fuera una crema. Me encanta. Yo casi no he probado emulsión. Esto lo he probado una que la utilizaba como hidratante, porque, o sea, pasan como hidratantes, porque la consistencia es como si fuera una cremita. Entonces, me pareció súper cool. Nada, entonces voy a dejar esta por 20 minutos, que me quedó súper mal puesta. Y ya nos vemos en un rato. Bueno, ya han pasado 20 minutos. Amigos, yo no sé qué pasó con esta shit, me quedó súper, súper mal puesta. No entiendo si es que está muy grande o qué pasó. No, me quedó horrible. Pero bueno, vamos a retirar. Bueno, aquí ya se absorbió por completo la shit, bueno, el producto que deja. Y siento que es una muy, muy buena opción para las pieles mixtas o grasas, porque se absorbe y no deja la piel así como luminosa. Sí la hidrata, sí se siente fresca en el rostro. Me gustó esa parte. No fui muy fan del aroma. La verdad, no estoy muy segura a qué huele. No fui muy fan. No lleva un acabado glowy, así luminoso, bonito. Pero para utilizarlo en el día, digamos, en su rutina de mañana, les puede funcionar porque se absorbe súper, súper bien. Entonces, el resto de productos como de maquillaje, siento que se van a, van a funcionar bien sobre las shitmas. Entonces, pues ahí les dejo. Esta no es mi favorita, pero no es una mala shitmas. Siento que me hubiera gustado que quedara así como luminosa, pero está súper, súper bien. Pues nada, eso fue todo por este sexto día. Mira, ya mañana es el último. Entonces, nos vemos mañana con la última shitmas. Último día de este reto. O sea, ustedes no saben la angustia que me causa a mí probar esto todos los días. Pero bueno, ya es el último día de este reto probando siete shitmas coreanas por siete días. Y la shitmas de hoy es esta de aquí. Esta es de la marca I am from. Esta es de que se llama Mookworth Shitmask. Se ve súper herbal, súper natural, toda la cosa. Por aquí dice, I am from Ganghwa, Korea. 91.45% de Mookworth Extract. No sé qué es Mookworth, así que vamos a buscar. Esperen que es que yo soy... Si era a mí. Ah, es una planta. Es una planta. La traducción en español es Artemisa. Son plantas aromáticas. Ah, son varias. Son varias como de ese lado, todo así súper natural. Bueno, ahora sí, procedamos. Esta shitmas dice que ayuda como a calmar la piel y a purificarla. Entonces vamos a ver qué tal. Uy, huele como... Uy, sí. Huele súper, súper herbal, súper natural. Bueno, voy a dejar esto por 20 minutos y nos vemos en un rato. Listo, ya han pasado 20 minutos. O sea, esta también me la puse súper mal. No sé qué está pasando. Pero entonces vamos a retirar para contarles sobre esta shitmas. Bueno, aquí ya es que se absorbiera un poquitito más la shitmas y déjenme decirles que amo. O sea, amé esta shitmas. Bueno, no fui muy fan del aroma, la verdad. O sea, es que huele... No me gusta como huele, la verdad. Pero la textura de la shitmas es muy cool. Y este es el tipo de acabados que a mí me gusta que me dejen la shitmas. Se siente muy fresca, muy hidratada la piel. El glow que deja es súper, súper bonito. Con este tipo de resultados entiendo el por qué los coreanos utilizan tanto las shitmas. Porque en serio el acabado es súper, súper bonito. Además como ese shoot de hidratación que dejan en la piel las shitmas son increíbles. Yo soy fan, fan de las shitmas. En serio, aunque sea un paso que yo no utilice muy a menudo, digamos todos los días como lo utilizan en ese lado del mundo. Yo lo utilizo una o dos veces a la semana o cuando siento que mi piel lo necesita. Pero este es el tipo de acabado que a mí me gusta. En serio estoy... O sea, me encanta. Se ve súper, súper bonita. Yo me imagino que por las luces ustedes verán, pues, que la tengo así súper brillante. Pero la verdad es que no se ve súper... O sea, me encanta. Ay, no. Esta de I'm From top. Pero el aroma no me gustó. Pero el acabado sí me encantó. O sea, la amé mal. Y bueno, eso fue todo por este reto. O sea, ya acabé la bolsita. Aquí venían las siete shitmas. Esta bolsita me va a quedar para guardar cositas para mi viaje. ¡Ah! Es que yo no las he hecho por aquí. En marzo del 2020. Es allá confirmado. Fijo, ya tengo tiquetes. Está de ahí. Me voy para Corea. Amigos, para Seúl. Yo estoy de verdad. Ustedes no saben, obviamente, la cantidad de videos que van a ver antes en Corea, después de Corea va a ser industrial, pero yo necesito que pasen estos meses ya. Este es el último día, entonces los dejo con la Diana del futuro contándole las opiniones finales y una sorpresilla con respecto a estas shitmas. Entonces... Bueno, ya vieron cómo me fue con todas las shitmas. En cada día les conté como mi experiencia, cómo me sentí con ellas. En la cajita de información les voy a dejar como los nombres de mis favoritas. Y si las quieren probar, también en la cajita de información les voy a dejar los links directos a los paquetitos en la página de YesStyle. Además, les voy a dejar un cupón del 10% de descuento. Si su compra supera los 49 dólares, pueden aplicar este cupón y les restan el 10%. O sea, buenísimo. Además que el envío de YesStyle después de cierto monto es como gratis, internacional. Entonces aprovechen. Yo obviamente voy a aprovechar. Apenas pueda, voy a hacer un pedido de varias cositas de YesStyle que tengo como en mi lista de deseos para hacerles un video por aquí. Voy a hacer de ropa o de cosmética. No sé si de cosmética porque en marzo del 2020 me voy para Corea. Yo creo que lo dije en un día. Creo que fue el último día de este reto. Amigos, me voy para Seúl. Estoy demasiado emocionada. Bueno, vamos mi esposo y yo de paseo, de luna de miel. Entonces estoy demasiado emocionada. Entonces no sé si comprar cosmética coreana o solo comprar ropa y accesorios. No sé. Déjenmelo saber en los comentarios a ver qué podemos hacer. ¿Qué prefieren? ¿Un haul de ropa y de accesorios o un haul de cosmética coreana? Déjenmelo saber. Pero ya hablé demasiado. Les voy a dejar las normas super, super fáciles para el giveaway. Bueno, las normas del sorteo son super, super fáciles. Son tres. La primera es obviamente estar suscritos a este canal. La segunda es dejar un comentario en este video diciendo yo participo y poniendo su usuario de Instagram. Si no tienen uno, créese lo que es super, super fácil. Porque por ahí se me hace muchísimo más fácil como ponerme en contacto con ustedes y todas esas cosas. ¿Listo? Y lo tercero es obviamente seguirme a mí en Instagram. Y cuando ya el comentario aquí en YouTube se escoja como aleatoriamente, yo busco el comentario. Si tiene un usuario de Instagram, yo me pongo en contacto y le digo, pásame tus datos, todas las cositas. Verifico que me esté siguiendo y ya. Súper, súper, súper fácil. El sorteo lo voy a dejar más o menos por una semana para no hacerlo tampoco tan largo. Porque igual no es mucho, pero es con muchísimo amor. Entonces espero que participe en todo, puede participar de cualquier parte del mundo. Me voy a aventurar, espero que el envío no me salga muy caro porque si no me muero. Bueno, entonces esta es la bolsita que se va a poder ganar alguno de ustedes. Vienen siete shizmas de diferentes marcas para que las prueben y me cuenten por mi Instagram cómo les fue, cuáles fueron sus favoritas y nos cuenten por aquí también para que todos podamos saber. Pues nada, espero que este video les haya gustado muchísimo, que les sirva. Recuerden que si fue así, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Por aquí van a estar apareciendo todas mis redes para que vayan, me sigan y me dejen todo su amor. No sé nada más, nosotros nos vemos pronto. Besitos.